Vamos a platicar Las cosas de los dos no tienen que asociar Callar nuestra verdad Si habremos que seguir Serás incontestino Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día que tú te marchaste Estuve llorando Esperando encontré los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que hay dentro de mí No hay lloramiento y rencor Un poco que eres tú Y un poco que de yo Hará que nuestro ayer Posa un triste recuerdo Adiós Hoy quisieras hacerme lo único, perderme el tiempo Que me lleves al mundo en que vives cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ni acallar nuestra verdad Si habremos de seguir, amor lo estoy deseando Si tienes que partir Esta canción la van a terminar ustedes, bien fuerte, sale, termina, vamos a platicar Sale, que se escuche en todo Temazcalapa Uno, dos, tres, vamos Gracias por ver el video